El siguiente programa contiene sonidos de felicidad y positivismo. No es apto para personas pesimistas. Los adultos deben estar acompañados por un niño. Escuchando Ando. Hola, la buena información es inevitable para la buena vida. Bienvenidos al mejor momento del día. Somos J. Fernando Quintero y Edison Barón. Estamos de regreso con las buenas nuevas. A partir de este momento, ponemos el mundo a tus oídos. Una presentación de Ticket Express. En el mundo del entretenimiento, Ticket Express siempre será una buena noticia. El mundo a tus oídos. En este episodio. Buscando el criterio para la estrategia de la competitividad, Perú financia proyecto de innovación y crea tendencia en el sector. No todos los días se vence al número uno del mundo. Lo hicieron los colombianos Cabal y Fará en dobles de tenis. Sucedió en el Master Meal de Monte Carlo. Le ganaron a los hermanos Jokovic. Comprendiendo el almacenamiento fotovoltaico y el más grande récord mundial que se sucederá en la Florida, Estados Unidos. La sostenibilidad pasa de ser un cuento bien montado de las empresas a ser parte fundamental del desarrollo de las marcas. Hoy escrutaremos los puntos cardinales de la brújula educativa que busca la creatividad. Lo haremos de la mano de la bloguera Gentel de la Torre y su análisis Educación vs. Inspiración. Conoceremos hoy cuál es el país con mayor talento en tecnología en el mundo. De momento, una pista. Es suramericano. David contra Goliat. Un campesino peruano demanda a la más grande empresa eléctrica alemana. Los bogotanos se precian de llamar a su ciudad la Atenas Suramericana. En este episodio de El Mundo a tus Oídos, ¿Cómo se vive la música clásica en la capital de Colombia? El Mundo a tus Oídos. Positivos en información. Aquí comienza El Mundo a tus Oídos. En 3, 2, 1. En el Perú, el Ministerio de la Producción produce, cofinanciará las mejores propuestas de innovación colaborativa de medianas y grandes empresas de los sectores producción y servicios hasta por un monto de 6 millones de soles a través del programa Innovate Perú. Por medio del concurso de proyectos colaborativos de innovación, buscaremos solucionar retos de las empresas, atrayendo conocimiento, talento y desarrollo a lo largo del país. En esta oportunidad, se cofinanciarán hasta cuatro proyectos. Así lo precisó el viceministro de Medianas y Pequeñas Empresas e Industria, Oscar Graham. El cofinanciamiento para los proyectos de las medianas empresas será de 70% de parte de Innovate Perú y, para el caso de las iniciativas de las grandes empresas, alcanzará un 60%. El cronograma establece que en junio se conocerán a los ganadores. Estas declaraciones fueron dadas por el viceministro de Medianas y Pequeñas Empresas e Industria durante el lanzamiento de la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación, que tuvo como anfitrión a Perú y fue impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo. La red abordará la revisión de los sistemas informáticos y procesos de gestión operativos, buenas prácticas de ejecución de proyectos y gestión institucional, cooperación internacional y articulación, así como la posibilidad de efectuar negociaciones conjuntas para la colaboración con otras agencias o redes. Escuchando Ando, pone el mundo a tus oídos. A la pregunta, ¿te es aburrido asistir al colegio? Viene la respuesta lógica. Nada, a veces. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón exacta por la que los alumnos se sienten tan aburridos en el colegio? Porque solo me dictan y leo y leo y leo. La falta de práctica, la enseñanza motivadora y lúdica está aburriendo a los alumnos, sobre todo en buena parte de Latinoamérica. Este es el blog de Gentel de la Torre, una bloguera experta en los temas de educación y creatividad, y hoy nos llama la atención al respecto. ¿Acaso es necesaria la teoría pura y dura en el mundo digital? No hay duda de que un mínimo de base teórica es indispensable en todos los estudios. Pero, ¿de qué me sirve un ingeniero informático que luego, cuando se encuentra frente al monitor, no sabe por dónde empezar? ¿O un licenciado en marketing que no sabe ni crear una buena estrategia? Las clases que más me gustan son educación física y las que tienen movimiento, como danzas. Y si ahí está el secreto, ¿por qué razón seguimos insistiendo en tanta teoría? Esa es la pregunta de Gentel de la Torre. Y eso es lo que hacen precisamente en The Valley Digital Business School, donde cada uno de sus proyectos de fin de máster tiene como objetivo principal una estrategia real para una empresa existente, en la que se invierte dinero real que ofrece la propia escuela. Una manera única para aprender y saber en qué momento hay que convertir, cómo hacerlo y qué posturas adoptar frente a los problemas que pueden surgir en el mundo laboral cada día. Si hubiera un colegio donde no hubiera teoría, pues me gustaría asistir. Ahí está la clave. ¿Somos realmente los llamados a cambiar la educación versus la inspiración? De eso nos habla Gentel de la Torre, en su más reciente blog titulado Por una brújula educativa, directa a la creatividad. Hasta la próxima, Polo. Adiós. Buen inicio para los colombianos en dobles del Masters 1000 de Monte Carlo. Juan Sebastián Cabal y Robert Pará debutaron en esta edición del certamen con triunfo sobre Novak Djokovic, actual número uno del mundo en el ranking ATP individual, y su hermano Marco, con parciales 6-4 y 6-3, pareja serbia que había recibido Wilkart. La dupla colombiana cuarta preclasificada en el torneo ahora espera en segunda ronda por los ganadores del partido entre David Goffin, Luca Puil y Marcelo de Moliner, Daniel Mbedev, juego que se llevará a cabo este martes 16 de abril en el segundo turno de la cancha 2. En los dos Masters 1000 que se han disputado en la presente temporada, Cabal y Farah llegaron hasta cuarto de final en Indian Wells y a octavos en Miami. Además, a principio de año, se despidieron en primera ronda del Australian Open, primer gran slam del año. Ticket Express es una buena noticia. Bueno, bueno, sabemos que hay más de uno que está en ascuas para saber cuál es el país del mundo que más talento en tecnología o talento para la tecnología tiene. Pues aquí ya lo vamos a decir, en el mundo a tus oídos, de la información que nos encanta. Eso está confirmado aquí en el mundo a tus oídos. Bien, el informe Global Skill Index, que se realiza desde el año 2012 y evalúa la actividad y el desempeño de los usuarios de 60 países en el sistema de cursos de formación y capacitación universitaria, toma como referencia el desempeño en industrias dentro de las categorías negocios, tecnología y ciencia de datos. ¿Cuál es el país? Además, es de Suramérica el que más tiene como talento en tecnología un desconocimiento a nivel global. Pues el informe fue elaborado por Coursera, la mayor plataforma de educación digital. ¡Chachán! Sí, señores, Argentina fue reconocida como el país con mayor talento en tecnología a nivel global. Bien, en tecnología, la Argentina obtuvo el primer puesto, seguida por cuatro potencias europeas con el rubro República, Checa, Austria, España y Polonia. Este informe llega en un momento crítico, ya que la Cuarta Revolución Industrial de la Automatización y la Inteligencia Artificial están transformando el mundo del trabajo con la tecnología, avanzando más rápido de lo que los seres humanos pueden adaptarse. Las habilidades necesarias para realizar la mayoría de los trabajos están evolucionando rápidamente. Esto es un verdadero desafío para las carreras, las empresas y los países que son impulsados por ellos. Así lo señala Jeff Mayocandra, el CEO de Coursera. ¡Felicitaciones! ¡Enhorabuena! El país con mayor talento en tecnología en el mundo entero es Argentina, es de Suramérica. Ticket Express es una buena noticia. Ticket Express te acompaña a planear y producir tu evento masivo desde la logística completa del show, cubriendo todos los aspectos que se necesitan. Además, Ticket Express cuenta con un novedoso software de gestión de eventos que integra todas las soluciones que se requieren en un congreso, feria o conferencia. Desde el registro sistematizado 100% en línea, el manejo del control de acceso o el control de permanencia en salas y conferencias, hasta los formularios personalizados y el pago en línea de acuerdo a la categoría con reportes en tiempo real, manejo eficiente de bases de datos y mucho más. Entérate más visitando ticketexpress.com.co Ticket Express es tu mejor aliado en eventos. J. Fernando Quintero pone el mundo a tus oídos. La sostenibilidad que hasta hace poco era considerada principalmente como un argumento de marketing, se está convirtiendo en un elemento esencial para las estrategias de las marcas de moda y de lujo, ya que presenta una ventaja económica real. Así lo concluye una encuesta realizada por McKinsey & Company para la Cámara Nacional de la Moda Italiana, presentada en el marco del simposio, Conversatorio Internacional sobre Sostenibilidad, organizado por el Ente de Referencia de la Moda Italiana en Milán. Esta encuesta nos confirma que la sostenibilidad deja de ser un concepto de simple sensibilidad para convertirse en un elemento estratégico real en el desarrollo de una marca. Según los compradores encuestados, ahora casi el 70% de los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto sostenible. Y ya el 40% de los grandes almacenes hablan sobre su sostenibilidad a través de espacios dedicados, escaparates temporales o una estrategia visual más integral, mientras que el 70% usa la narrativa de las marcas para abordar el desarrollo sostenible, principalmente en asociación con ellas. En las montañas, muy por encima de la ciudad de ladrillos rojos, y detrás de un portón cerrado, hay un gran valle verde. Las cascadas bañan sus muros de piedra, y las flores adornan el suelo. Vacas y caballos pasan. A 10 kilómetros del portón, el valle termina de manera abrupta, frente a una enorme pared de roca y hielo. Ahí hay un espejo de agua tranquila, turquesa y de tonalidad lechosa. Es la laguna Palcacocha. Aunque muy pocos de sus residentes la han visto, la ciudad le teme. Un 13 de diciembre de 1941, un fragmento de hielo se desprendió de un glaciar y cayó en Palcacocha, lo que creó una ola inmensa cuya agua rebasó un dique natural e inundó Huaraz, capital provincial en los Andes peruanos, que está a unos 22 kilómetros. Una tercera parte de la ciudad quedó destruida y murieron por lo menos 1.800 personas. El gobierno reforzó la presa natural e instaló tubería de drenaje en el nivel bajo de la laguna. En ese tiempo, la población de Huaraz creció de 20.000 a 130.000 habitantes. Había sustos ocasionales. Por ejemplo, en el 2003, una roca se deslizó a la laguna y un poco de agua sobrepasó el borde. Pero para muchas personas, en Huaraz, el peligro empezó a parecer algo lejano. Eso pensaban, hasta que quedó claro que la laguna estaba creciendo. Parte de la historia y del peruano que demandó por los efectos del cambio climático en su comunidad a la más grande hidroeléctrica de Alemania. Por esa razón titulamos David contra Goliat. Indignado por la degradación de las montañas y glaciares en Huaraz, Saúl Luciano Liulia decidió llevar la pelea directamente a una empresa alemana de servicios eléctricos a la que acusó de causar el 0,5% de las emisiones globales. ¿Servirá su denuncia para combatir el calentamiento global? Los culpa del 0,5% del calentamiento global a una empresa al otro extremo del mundo. Una empresa alemana. Pues está la pelea casada, la de David contra Goliat en esta época. Se trata de un peruano campesino él, llamado Saúl Luciano Liulia. Él dice que el calentamiento global se debe pagar entre todas las empresas que lo están ocasionando. Y acusó a una empresa alemana, nada más, nada menos que a la RWE, la empresa de energía más grande del país teutón. ¿Prosperará? Bueno, por lo menos como se dice, lo intentó David contra Goliat. Florida Power & Light Company presenta un proyecto para construir un sistema de baterías de 409 megavatios. Será cuatro veces más grande que cualquiera planta similar existente. En 2021, el sistema de almacenamiento fotovoltaico sustituirá a dos unidades de gas natural. Una vez más, Estados Unidos es la tierra de los récords en el almacenamiento de energía eléctrica. Una de las mayores empresas de servicios públicos de Estados Unidos, Florida Power & Light Company, ha anunciado en estos días el mayor proyecto de almacenamiento fotovoltaico del mundo. Con el objetivo de reducir la contribución de los fósiles al suministro de energía, la compañía construirá un sistema gigante de baterías de iones de litio con 409 megavatios de potencia, un tamaño cuatro veces mayor que el de plantas similares a escala de servicios públicos en operación hoy en día. La compañía cuenta actualmente con 18 plantas de energía solar en funcionamiento y cuatro más en construcción, pero tampoco es nueva en el mundo del almacenamiento solar. Ya en 2018, inauguró una planta de energía alimentada por baterías en el condado de Charlotte y ahora está planeando pequeñas instalaciones en todo el estado. La buena información es inevitable para la buena vida. Y para la despedida de nuestro episodio hoy, nos corresponde buena música para acompañar esta nota. Bueno, en general, toda la música es buena, pero esta es nuestra fantástica música clásica. Bogotá, como bien dicen sus habitantes desde hace muchos años, es denominada como la Atenas Suramericana, una ciudad de muchísimo ambiente cultural, de muchísimo ambiente teatral. Estamos disfrutando, por estos días, del Festival Internacional de Música. Es la cuarta versión. Bogotá es Brahms, Schubert, Schumann. La guía es extensa. En el Festival Internacional de Música de Bogotá, hay hasta 50 conciertos. No se puede dar abasto, pero por eso hemos tomado la referencia de los principales. Schumann, por ejemplo, con Christoph Pregardien, tenor de Alemania, y Roger Viñoles, pianista de Reino Unido, estarán en Bogotá. En el marco del Festival Internacional de Música, también homenaje a Schumar, a Schumann, a Schubert, toda la playa de lo más exquisito de la música clásica en la capital de Colombia. Durante estos días de Semana Santa, 50 conciertos de música clásica en la Atena Suramericana. Bogotá es Schubert, Schumann. Bogotá es Brahms. Muy bien, con estas buenas nuevas ya hemos puesto El mundo a tus oídos. Una presentación de Ticket Express. En el mundo del entretenimiento, Ticket Express siempre será una buena noticia. Hasta la próxima. Nuestro tiempo ha terminado. Disfruten del de ustedes. Seguiremos en la búsqueda de buenas noticias. Para poner el mundo a tus oídos. Y recuerden que La buena información es inevitable para la buena vida. El mundo a tus oídos. Ticket Express te acompaña a planear y producir tu evento masivo desde la logística completa del show, cubriendo todos los aspectos que se necesitan. Además, Ticket Express cuenta con un novedoso software de gestión de eventos que integra todas las soluciones que se requieren en un congreso, feria o conferencia. Desde el registro sistematizado 100% en línea, el manejo del control de acceso o el control de permanencia en salas y conferencias, hasta los formularios personalizados y el pago en línea de acuerdo a la categoría con reportes en tiempo real, manejo eficiente de bases de datos y mucho más. Entérate más visitando ticketexpress.com.co Ticket Express es tu mejor aliado en eventos. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal, escuchandoando.com. Es gratis. Y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte, comparte. Comparte, comparte. Comparte, comparte.